Bueno, 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 hola a todos y bienvenidos a Yamir Poké. Señores, siguiente alto mando como habíamos quedado en el capítulo anterior. Recuerden que vencí a Lorelei. Bueno, como pueden ver ahí, tengo todos los altos mandos. Pokédex 62. Tiempo jugado 30 horas. 30 horas, miren como lo dije, 30 horas. Bueno, ahora vamos a hacer algo en las opciones primero. Tenemos todo. Perfecto, ok, listo, no importa, está todo. Continuamos. ¿Se recuerdan? Repito, la vez pasada le decimos a Lorelei. Sí, y a mí me quiere un regalito. Ok, vaya forma de empezar el video. Pequeño ramo de flores, confeccionado, bueno, lo demás del texto. Listo, vamos a sacarlo, no quería jugar con Ibi honestamente. Ok, sí, ok, ya sé qué cagada estoy haciendo. Si sacudo la pokebola, el tipo me da para jugar, no tengo nada a jugar con él. Nada, vamos a ver el equipo. Es Bruno, si se recuerdan, entrenador de tipo lucha. Entonces yo en esta ocasión creo, creo que alguna de las mejores opciones va a ser, sí, va a ser que reviva a Sardos. Honestamente, esperen que, vamos a ver si tenemos los ítems, ¿no? Para eso. Entonces vamos a botiquín. Espera, ok, tengo revivir. Perfecto, sí, honestamente lo voy a usar, no me veo con mucha posibilidad de ganarle, sino debilitado. Y bueno, ya que estamos, vamos a curar los poke, ¿no? 20 posición máxima. Ok, está, puedo tener un buen chance de que esto funcione, ¿no? Si ya veo que tengo la partida perdida, no voy a empezar a gastar los ítems porque no tendría sentido. Así que vamos a ver si me va bien la liga. Dijimos Bruno, de primer poke siempre manda Onix hasta donde yo sé. Así que, esperen, Pokémon. Datos, a ver qué ataques tenía Dragonite. No, acá no. Ah, bueno, tengo Surf, para. Ok, ok, entonces está bien. Lo que voy a hacer entonces. Ok, si es Onix, primero voy a mandar, voy a mandar primero a Dragonite para que se encargue de Onix. Entonces, yo creo que es el complicado. Ok, chicos, vamos a eso. Perfecto, Bruno, tu combate contra el BD ha sido memorable. Has derrotado, has derrochado tanta fuerza y determinación que hasta yo he podido notar sus intensidades desde aquí. Eso sí, he entrenado bien duro a mis Pokémon y no pensamos perder. Prepárate para el combate intenso. En guardia. Bueno, vamos a ver. Bruno, de alto mando te desafía. Ok, me saca Onix de primero, como siempre. Ok, vamos, Dragonite. Ok, dijimos que le vamos a usar... Opa, mismo nivel. Pero ok, está bien, pero Dragonite es más rápido. Entonces, vamos a tirar el Sword. Sí, perfecto, señores. Le metimos el Sword. Tomá. De una, querido, afuera. Perfecto. Calle Onix. ¿Sabes a dónde podés meterte ese Pokémon? Eso, perfecto, querido. Muy bien. Me saca Hitmonchan. Podría seguir luchando, pero mirá que me voy a meter un puño y él, entonces no quiero que me meta hasta el fondo. Entonces lo que vamos a hacer... Voy a montar la Zapdos, porque no le vamos a dar mucha vuelta. Zapdos, dale. Esperemos sea más rápido, porque si están 60 y pico los Pokémon, me va a costar. ¡Vamos! Perfecto, ok, 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 ok. Voy a usar pico taladro. O sea, por debilidad tiene que sacar. Tomá. Tomá, tomá, papá, al medio. Puño de hielo, hijo de puta, lo tenía. Golpeé, ¡ay! ¡No! ¡No, la concha de tu hermana! ¡La puta madre! ¡Qué hijo de puta, hermano! ¡No, la puta que te parió! ¡No, me va a matar, boludo! ¡Pero qué hijo de puta, por favor! ¡No, lo tengo que dejar ahí, boludo! ¡Concha puta de tu madre! ¡Qué hacks de mierda, querido! Pico taladro, a ver. Sí, ya sé que estás congelado. Puño de hielo. Dale, matalo. ¡Porro! Ahora en las películas, en todas las series, abro es el legendario. No lo tocas con nada. Y acá, puño de hielo, congelado y muerto, hijo de puta. Ok. Ya, no tiene tanta vida el cornudo. A ver. Vamos a andar a Charizard. No, no. No, no. De una. Ok, vamos acá. Mega. Perfecto. Y... Voy a ir con toda la lanzallamas. A ver. Dale, Charizard, lanza llamas. Listo. Nada, morita. Perfecto. A ver. Voy a sacar a Gizmoly. Creo. En esta ocasión. En esta ocasión. Tiene que ser rápido el Poké, así que no... Bueno, Charizard, es que si tiene avalancha, pero me la va a meter, ¿sabes cómo, no? Entonces la otra sería... Ay, que lo veo complicado esto. Tendría que dejar a Charizard, ¿no? Me da que... Ay, me da que es el más rápido. Puedo... Voy a probar con Dragonite. A lo mejor le aguanto. A ver, dale. Dale, dale, Dragonite. Dale. Ok, listo. Me mandó a Gizmoly. Vamos a probar esto. Voy a poner a atacar. Le voy a poner a ataque a la... Y... Tendría que morir. Vamos a ver. Ataque a la toma. Lo golpeo, debilidad. Muerto. Sí. Vamos, 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 vamos. Te quiere matar, Bruno. Está. Se lo lleva. Listo. Vamos bien, chicos. Perfecto. 63. Dudo que aprenda algo más. Creo que en 70 o 75 aprendí el hiperraya, pero... Mirá, ya me saca a Maya. Pará. Este también tiene una avalancha. No, se lo tengo que dejar, loco. Está, se lo voy a dejar. Ok. Por favor. Sacale lo más que puedas. Ataqueala. Muy bien, 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 buenísimo. No, 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 es un hijo de mil puta. La puta madre, loco. Pero competitivo lo tiene el hijo de puta. No, la concha puta de tu madre. No, me cago todo. Todo me cago. A ver. Vale, la cazan, dale. Se supone que soy más rápido. Tiene poquita... O sea, le puedo tirar un brillo mágico tranquilamente. A ver, toma. Bien, 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 cayó Maya. Bien, gol en 59. Uy, todavía tenía a Poliwad, el hijo de puta. Es que ya estoy preocupado. Hijo de mil puta. Lo voy a... Voy a tener que mandarle a G-Molde, a ver. Va a aguantar por la parte física, pero bueno, después le puedo meter la cazan y reventarlo, ¿no? Poliwad, boludo. Ok. Quería ser el típico Poketuber tranquilo, pero es que... Soy natural en este tema de juegos. Entonces, a ver. Le voy a tirar... Gemoli. No seas un hijo de mil puta. Pégale la patada, la concha de tu hermano. Dale. Dale, bien, 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 bien. Tomá. Nada más llega a fallarlo, lo tiro a la puta mierda. Fuerza bruta, mira, va con toda. Uy, cayó la puta madre. Bajo el ataque, bajo la defensa, la puta madre. Oh, Dios mío, a ver. ¿Con qué lo bajo el cormudo? ¿Qué tiene esto? Bueno, tiene una mierda para darle. No, no, la cazan va a tener que ir. Por favor, matalo, que estamos en el horno, si no. Si no lo mata, ya perdimos con el segundo alto mando, ¿viste? No da para empezar así. Ok, vamos. Le voy a tirar psíquico. Sale. Perfecto, gente. Matamos a Poliwrath. Eh, mil doscientas experiencias. Como ya les explicaba, o sea, la experiencia no va a ser en base a como es en la 3DS, ¿no? O sea, acá la experiencia, digamos que es menos, ¿no? Va a sacar a Golem. Pará, ¿cómo va a sacar a Golem? A ver, pará, voy a mandar mi Golem. Qué raro Golem, ¿no? Bueno, está, es que de otro tipo de lucha no habría, ¿no? Para poner ahí. Uy, mirá, Golem a Lola. Ah, mirá, o sea, mirá. Lorelei tenía Zanlas ya a Lola. Está Golem a Lola. O sea, que van a ir metiendo cada poke a Lola, ¿no? Ok, ya. Ya tengo curiosidad el que sigue. A ver. Está bien, pará. Pará, pará, pará. Vamos a hacer esto. Está bien, es el... Ah, terremoto. Lo reviento por cuatro. Uh, le gané velocidad. Tomá. Chau. Sí, querido, ganamos. Qué bueno. Está, muy bien. Muy bien, muy bien. Perfecto, chicos. Le ganamos. Le ganamos. Ok. Esta es Agatha. Entonces, lo que vamos a hacer... Pará, vamos a hacer algo inteligente. Vamos a agarrar acá. Eh, botiquín. Vamos a revivirlo porque no... Como que no da pelearle. Esta sí bastante fuerte. Esta es... De las preferidas del alto mando Smile. Por cierto, un saludo para él. Ya se me estaba... Se me estaba pasando la rosca, ¿no? Entonces, sí. Vamos a dejarlo a tope porque sí. Como pueden ver los niveles, viene más alto. O sea, está más difícil, como aclararon. Como me habían dicho. Claro, yo estoy entrando con el mismo equipo con el que había ganado la liga. Sin problema, que les repito. La liga es bien fácil. Ahora es que se está poniendo difícil. Ya están viendo. Así que, bueno. Nada. Ya saben que es lo que me gusta hacer. Lo guardamos acá. Como siempre. Perfecto. Y listo, chicos. Acá vamos a dejar. Ya saben, voy a poner alto mando por capítulo. Y luego haremos capítulos un poquito más largos. Vamos a hacer los streamers. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Compartan con sus amigos. Un saludo a la bolsa fuerte. Acá Yamir de Yamir Poke. Y hasta la próxima.